Soy María García de Fleury. Teresa de Calcuta fue una ciudadana de la India, aunque había nacido en Albania. Celebraba su cumpleaños el día de su bautizo, pues decía que era el día de su verdadero nacimiento, el 27 de octubre de 1910. A los 18 años viajó a Dublín, en Irlanda, para entrar en la congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera, después de un año de formación la enviaron a la India en 1929 y allí inició su noviciado en Dajerlin. Cursó estudios para ser maestra, aprendió el idioma local del estado, el bengalí, y después de profesar sus primeros votos en mayo de 1931, cambió su nombre original de Agnes por el de Hermana Teresa, en honor a Santa Teresita del Niño Jesús. Le enviaron a la comunidad de Loreto, en Calcuta, donde enseñó en la Escuela para Niños St. Mary. El 24 de mayo de 1937 hizo su profesión perpetua, convirtiéndose, de acuerdo a lo que ella misma dijo, en esposa de Jesús para toda la eternidad. Y desde ese momento se llamó Madre Teresa. En un retiro espiritual, Madre Teresa le expresó a Dios en la oración su dolor por el olvido de los pobres, su dolor por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos. Fue allí donde Jesús les reveló su deseo de encontrar víctimas de amor que irradiaran a las almas su amor. Jesús le pidió a Madre Teresa que fundara una organización como Congregación Religiosa Misioneras de la Caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. Y después de pasar años como maestra y llegar hasta ser directora de la escuela, cambió el curso de su vida por completo. El 17 de agosto de 1948, la Madre Teresa, con 38 años, se vistió por primera vez con el zarí blanco orlado de azul y atravesó las puertas de su muy querido convento de Loreto para entrar en el mundo de los pobres. Viendo tantas necesidades, tomó cursos de enfermería para poder ayudar mejor. Comenzó solo su trabajo entre los pobres, pero muy pronto se le unieron voluntarios, la mayoría de los cuales eran antiguos alumnos y maestros quienes la acompañaron en su misión. En 1950 fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad y respondiendo al llamado de Jesús, levantó hospicios, comedores, escuelas, albergues para leprosos, hogares para niños abandonados, hogares para moribundos. Con sus habilidades de organización, desarrolló una organización internacional para ayudar a los más olvidados de la sociedad. Ella decía, yo soy un trozo de lápiz con el que Dios escribe lo que quiere. Madre Teresa, junto con las hermanas, han vivido siempre confiando en la providencia de Dios. El Señor nunca nos abandona. Él siempre va a proveer. Madre Teresa, vestida con un sarí blanco con bordes azules, junto con las misioneras de la caridad, se convierten en un símbolo de solidaridad por el mundo. Falleció a los 87 años de edad el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, India. Después de pasar un tiempo enferma, miles de personas de todo el mundo se congregaron en la India para darle el último adiós. Por su contribución a la humanidad, le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el Papa Francisco la canonizó el 4 de septiembre del 2016. Madre Teresa de Calcuta se definía a sí mismo diciendo, de sangre soy albanesa, de ciudadanía, india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación pertenezco al mundo y en lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Eso lo decía porque ella sabía que con Dios siempre ganamos. Gracias por ver el video.